Bueno, en base a preocupaciones de varios frentistas, la gran mayoría de los frentistas de donde se está construyendo hoy la colectora, que va desde la avenida 9 de Julio, la avenida San Martín, hay gran preocupación que de hecho hicieron una nota de protesta a Vialidad Nacional por el tema de un árbol, un árbol antiguo, de gran porte, un lapacho, que ellos se sienten muy preocupados y también se sienten perjudicados porque ellos aducen que no va a poder pasar un vehículo de porte mayor como colectivos o camiones, de hecho hay gomerías, hay un taller en el lugar donde van a necesitar que crucen tanto colectivos como camiones. Bueno, ellos están muy preocupados por esto, nosotros elevamos la nota, estuvimos con gente de Vialidad Nacional y bueno, la gente hasta ahora no dan respuesta, o sea, la respuesta es negativa. De hecho, bueno, vamos a seguir trabajando con esto, recordando a todos los frentistas y a toda la ciudadanía de que estamos hablando de un punto de partida, de un terreno que es ajeno, ni siquiera del municipio y tampoco de los frentistas. Entonces estamos en esa puja para ver y hacer las cosas de la mejor forma posible y de que la transitabilidad sea realmente accesible y que favorezca a todos los vecinos. Bueno, estamos trabajando con esto, vamos a seguir, ahora la propuesta va a ser de trasplantar este árbol si existe la posibilidad, pero de hecho también nos decían los vecinos que es un árbol que ya está muy deteriorado y con el trabajo que se hizo, se han tocado las raíces, se lo ha podado en la copa, esto también lo perjudica porque es un árbol ya antiguo. Así que bueno, estamos con esto, con este inconveniente, si bien por ahí no parece un hecho grave, pero sí estamos hablando de una especie protegida y sobre todo de hacer las cosas como realmente hay que hacerlas, ¿no? Bien, y por ahí te encontrás con este tipo de cuestiones que estamos hablando, vuelvo a repetir, de un terreno ajeno, porque no es ni siquiera del municipio y tampoco de los frentistas, y de un proyecto que es de vialidad nacional. Así que bueno, vamos a trabajar y siempre pujando y haciendo y tratando de hacer lo mejor posible y de lo mejor para todos los vecinos. Justamente un espacio que se está transformando, se está convirtiendo en algo novedoso también para el municipio y en realidad para toda la provincia por lo que va a significar esta zona de tránsito. Sí, y también no nos olvidemos que es el lugar donde más negocios tiene, donde más comercio tiene, que es entre la Avenida San Martín y la 9 de Julio, digamos donde más poblado está. Y de hecho es un proyecto muy, muy lindo que a Puerto Rico le está cambiando y le va a cambiar totalmente el portal de acceso. Y bueno, pero más allá de la vista, también tenemos que pensar en la transitabilidad y en mejorar esto, y sobre todo en la seguridad, que de esto se trata de lo que estábamos hablando recién, en la seguridad de que un vehículo de porte mayor no va a poder pasar en el... Y es evidente, o sea, más allá de los estudios que se hacen, es evidente que no puede pasar. Así que vamos a tratar de llegar a buen puerto y a seguir trabajando con esto y acompañando a los vecinos.